aunque sea así, maravilloso No, sí, la verdad es que hacía mucho tiempo que quería coincidir contigo pero entre una cosa y otra siempre hay mil cosas de por medio y demás, pero bueno, mira ya estamos aquí, no pasa nada Aquí estamos, y que dentro de un tiempo pueda ser en persona y en condiciones Por favor, que esto se vaya tranquilizando un poquito y que podamos volver un poquito como a la normalidad, aunque no sea del todo pero que podamos hacer vida Sí, 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 yo creo que que este sea el último tirón el último tironazo María, ¿cómo te está respetando a ti esto de la pandemia? Pues yo creo que como a todo el mundo no vas por día pero es verdad que en mi caso pues no sé, he intentado en este año sacar la moraleja del año anterior y es vivir un poquito al día lo que nos vaya trayendo la vida, que hay que adelantar el concierto una hora, se adelanta un concierto una hora, que hay que estar más tiempo en casa pues estar más tiempo en casa o sea, hacer las cosas como se deben hacer es que no hay otra nada más que por el respeto al resto y a ti mismo entonces Sí No, Nati, iba a decir que justo hablando de eso de de cómo hay que tomarse las cosas volvemos a los directos que hay que tomárselo de esa manera y justo con lo que estabas hablando de que hay que adelantar horas, no pasa nada volvemos a los directos esta vez en el marco de Inverfest Totalmente y a echarle papa como dicen los flamencos por supuesto Claro efectivamente el día 27 en el Teatro Circo esto yo siempre me lío Circo Prise Circo Price Circo como sea Yo al principio de llegar a Madrid decía Circo Price me decían no, no, no eso es el Prise de toda la vida me lo decían los madrileños entonces yo desde entonces digo Prise si los madrileños le dicen Prise yo le digo Prise pero al principio cuando llegué me quería hacer la internacional y decía el Prise es como cuando alguien dice Gmail pues el día 27 se adelanta a las 7 de la tarde que tienes preparado para el concierto pues tenemos preparado muchísimas, muchísimas sorpresas la verdad que tengo muchísimas ganas primero porque ese sitio es emblemático y que durante todos estos 10 años que llevo ya en Madrid he visto hay conciertos de muchísima gente que admiro y cada vez que yo pasaba por la ronda de Atocha y veía los banderines anunciando artistas que admiro y de repente ver que voy a tocar ahí pues para mí es un honor y un placer y en este caso pues voy a intentar que la gente cuando salga del concierto salga por lo menos una mijita más feliz de lo que ha entrado vamos a intentar dar muchísima alegría que creo que falta nos hace y estamos preparando un show a conciencia aunque sea del tour La Niña es un concierto completamente diferente lo hemos cambiado entero para la ocasión también un poco porque estamos llegando al final de la gira la siguiente empezará sobre mayo o junio y va a haber pues muchos músicos nuevos todos los tengo encerrados en su casa todo el mundo encerrado que quiero ver a mí no vas a ver a nadie ni a tu primo que tiene el PCR negativo me da igual no a vuestra porque una de las cosas que nada más que lleguemos a la prueba de sonido una de las grandes medidas que hay es que todos pasamos por un PCR antes de entrar al escenario entonces las medidas de seguridad son vamos de gloria bendita como debe ser y precisamente con eso podemos seguir adelante y adaptándonos a lo que haga falta porque evidentemente lo primero es la salud y lo siguiente pues en mi caso intentar alegrar así que va a ser un concierto muy bonito con muchas ganas y María el tema de que vuelvan los directos vuelva un poquito a moverse todo el tema gira todo el tema acercarse al público de nuevo ¿cómo os sentís los artistas? ¿cómo te sentís tú en este caso? Pues la verdad que nosotros al final el año pasado sí que pudimos sacarlo adelante la gira yo sé durante el verano siempre he dicho que cuando sea abuela lo contaré en plan yo giré en pandemia porque claro esto era un despropósito porque una de las cosas que has aprendido eso es a vivir al día mi batería dice que hasta que no está subiendo el vinito encima del escenario no se cree que hay bolo como la incertidumbre de cantaremos a saber a saber qué es lo que pasa pero es verdad que el primer concierto que hicimos una vez que salimos de la cuarentena fue extraño la gente no sabía bien cómo reaccionar claro no te puedes levantar estás con las mascarillas pero conforme ha ido pasando el verano y los conciertos el mismo público también se ha acostumbrado entonces la gente sigue gozándolo y a la segunda canción se te olvida que tiene la mascarilla y claro con toda la medida de seguridad te puedes relajar y relajar en el sentido de que puedes disfrutar de que simplemente estás ahí a disfrutar que no te puedes levantar bailar no pero se han creado unos bailes de cintura para arriba maravillosos que tiemble el twerking ojo he visto cosas que encima del escenario que digo ese movimiento de hombro lo que estoy yo antes me daba mucha importancia a la cadera escúchame escúchame que se puede que se puede se puede se puede un poquito de ritmito un poquito de aje no como si dices no de los días claro 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 un poquito de papá claro que sí maria ¿tienes pensado alguna colaboración o algo especial para el concierto? aunque no quieras adelantar mucho en este caso lo que hemos añadido es sobre todo más músicos a la banda para de hecho vienen dos cubanos que son Gloria Bendita que eso es como una de las novedades y si viene invitado por ejemplo Ricky Rivera que vamos a estrenar la canción de La Quería en directo con él y es verdad que en cuanto a más artistas invitados hasta última hora no se puede saber porque claro como están las cosas como están hay algunos que tienen que estar medio en cuarentena otro que a última hora entonces tampoco nos podemos meter en mucho fregado de mucha gente porque bastante que somos en el escenario ahora unos cuantos unos cuantos bueno claro aparte con todo el tema de la medida de seguridad de que cada uno tiene su vida y que cada uno tiene sus circunstancias hay que ahora es más complicado adaptarse si no seguro que estamos ahí dándolo todos todos yo creo totalmente totalmente pero si el show incluso después la parte de atrás en los camerinos cada uno estamos en un camerino separado o sea las medidas y todo lo que hay detrás yo voy a llegar así al concierto voy a llegar así para estar que a más canijas a verte un prisa en pandemia ¿verdad que guapo? nueva dieta sí, sí, sí totalmente vamos que tiembla el palo de la PCR totalmente yo ya estoy hecha tengo la nariz hecha yo veo un bastoncillo y digo así en vez de poner la oreja María ahora que llegó el 2021 que bueno aparentemente está empezando bastante fuerte ya no solo en el tema cultural sino por todas las circunstancias que están pasando así extrañas ¿qué te apetece mostrar este 2021? pues este 2021 primero la nueva gira que la empezamos en mayo vamos a seguir sacando single que esperemos que el siguiente salga a finales de febrero y seguir moviéndonos mucho o sea poder seguir para adelante o sea yo lo que le pido a este 2021 es seguir para adelante y tener paciencia para las cosas que no tengan más remedio o sea yo te digo la moraleja del 2020 espero que no se nos olvide pronto y disfrutar cada cosita cada cosita cada día cada que abran los ojos ya es una alegría estar aquí estar vivos y después poder disfrutar todo lo que se pueda y en mi caso con la música el poder seguir dando arte todo lo que me dejen y más eso es lo que yo me planteo este 2021 ¿y tienes más necesitas preparadas para este 2021? pues aparte de la gira quizás también una colaboración que ya no puedo hasta ahí puedo leer en el siguiente single hasta ahí puedo leer yo estoy entiendo un poquito yo soy de lengua floja ya la mínima vale te lo cuento y después pues no voy a por detrás porque me lo has dicho colaboración gira nueva esperemos que a final de año no lo sé pero ojalá tengo muchas ganas de sacar discos no solo single sino aparte rejuntar todas las canciones porque es verdad que hay canciones que canto en los bolos que no están en ningún sitio no están ni en YouTube de hecho me hace muchas gracias cuando la gente las canta y digo no me vais la boca no la sabéis es imposible ahora no se ve mucho ahora cuando las canciones se mueve la boca pero hacen el gesto y digo no te las puedes saber no me las hace ni yo mi madre hace mucho eso mi madre escucha una canción por primera vez y ya la está cantando y digo cómo puede estar cantando si la acabas de escuchar por primera vez porque la intuye la ve de venir este año se incorpora en el marco de Inverfest algunos conciertos que han decidido que sean también en streaming no sé si el tuyo es el caso pero no lo mongo vale pero ¿qué piensas de este tipo de iniciativas? pues que es un es un formato más y que hay que adaptarse a los tiempos entonces es verdad que es una manera de mostrarte a más gente y encima como dice la Belén no, mundial de famosa mundial es una manera es verdad que nosotros en nuestro caso no sé si han sido como dos o tres los que han elegido esta opción era una opción que te daba Inverfest y nosotros ya del fregado que es de por sí montarlo en directo pues hemos decidido que sea el directo tal cual más adelante no descartamos hacer algunos más en streaming pero es verdad que como tenemos todavía la opción y esperemos que siga así porque se están haciendo bien las cosas porque dentro de los conciertos de la cultura no está viendo no hay un foco de contagios se están haciendo muy bien las cosas y encima los promotores y demás es que ya no es solo las medidas es que encima le ponen un moño para que se vea que se está haciendo bien entonces precisamente por apoyo de esto y porque es verdad que a nivel logístico nosotros no hemos podido hacerlo pues hemos decidido seguir para adelante con el formato físico lo que nos quiere decir que en algún momento pues si nos metamos en algún streaming no voy a saber a qué cámara mirar pero tú miras para adelante María siempre para adelante siempre para adelante sí, sí, para adelante pero como de que se me ha apagado la luz se apagó la luz del sol bueno pues uy, ahora de repente de repente he cogido un tono esto que ha sido que se la va hasta la batería que tenía un foco muy bueno y de repente la oscuridad se hizo en mí pues ah, mira espérate no, peor ahora sube el brillo sube el brillo del ordenador a ver el brillo uy es que tengo ya la lentilla seca lo tengo sube el brillo lo tengo al top pero pasa que como hasta que me pille eso bien quita la pantalla completa para que no haya oscuridad y se te vea algo claro en la cara del escritorio del ordenador o de lo que sea quita la pantalla completa yo la tengo en media si es que a mí se me ve así de chica ¿en serio? bueno, da igual María, la dejamos así no pasa nada yo después te meto un poquito de brillo espérate lo intentamos de alguna manera con la linterna del móvil aquí, ahora bebé mira, ya está maravilloso entonces eso la mano ardiendo del ordenador no pasa nada bueno, mira vamos a hacer una cosa María, Dios mío has cambiado ahora de sitio con la luz así soy yo así soy yo tengo un croma un croma detrás mira, tengo hasta mejor luz perfecto María, te quería preguntar una cosa porque investigando un poquito en tus redes sociales fuiste invitada a Estelar en tu cara me suena puede ser puede ser que en 2021 María Peláez sea la nueva concursante de tu cara me suena I don't know ojalá Dios te oiga y el señor de Jeff Music a ver yo me encantaría es verdad que sé que no que no se ha decidido todavía yo cuando me dijeron de ir de invitada dije que yo me quedo que si queréis yo me quedo yo lo sorté ahí y yo por mí si levantan el teléfono y me llaman pues allí que estoy la primera en Barcelona puesta vestida de lo que me digan ¿y a quién te gustaría imitar? pues me encantaría poner mucho a prueba de hacer cosas muy 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 diferentes y abrir un poco a lo que me propongan porque es verdad que eso cuando tires desde este para abajo lo que te toque te toco catapun shimpón así que lo que me echen bueno es yo pienso hacerlo y si veo que que si viera que hay algo que no va mucho conmigo lo llevaría un poco al humor o sea creo que el humor es lo que me salvaría en ese caso porque tampoco me siento de cantante del lírico pero a lo mejor quién sabe a lo mejor puedes hacer una Winnie Houston porque me la eche ya está para adelante pero ya te digo ojalá yo por mí encantadísima ojalá porque yo creo que podría ser una experiencia y por lo que me han contado compañeros que han estado es duro es duro porque tienes que trabajar lo más grande pero en cuanto a experiencia tiene que ser tiene que ser una maravilla así que Jet Music Jet Music por favor que María Pelán quiere ser la próxima computadora María por último te quiero preguntar sobre si crees que el gobierno de nuestro país está tratando la cultura como se merece a ver yo muchas veces digo que todo esto como es vivir la música en pandemia en cuarentena no sé qué según qué tipo de música hayas vivido porque por ejemplo hay muchos años que hasta que no te traen el nombre de alguien masticado se sobrevive de la música no se vive entonces en este caso no es que haya estado muy bien tratada nunca no es solo la pandemia en concreto siempre ha sido el artista siempre ha sido el eterno equilibrista que se ha tenido que ir adaptando a cada cosa y pagar unos autónomos que flipas cuando la mayoría de los conciertos son pay after show porque la realidad es esa detrás de la pantalla muchísimas veces la gran mayoría de veces a no ser que ya la cosa haya andado mucho y tu nombre ya venga como digo masticado por diferentes cosas no porque aparezcas de la nada como muchas veces que me escribe gente en plan de ay mira esta chiquilla nueva que ha salido yo digo llevo más años que una sabana bajera entonces es verdad es verdad que claro cuando de repente pasan cosas pues yo por ejemplo ahora me siento una afortunada en el sentido de que puedo estar haciendo conciertos de que todos con todas las medidas de seguridad y demás pero no me puedo olvidar de que muchos locales donde vengo tocando desde hace 10 años han tenido que cerrar porque muchas veces se ve la parte como más visible Pepito no ha podido hacer el within 10 días vale pero es que Juanito Antoñita han tenido que cerrar sus locales que llevan luchando por la cultura desde hace años y años que un Libertad 8 se vea en cierta una situación que un Café Berlín que una fídula que es un sitio al que le debemos mucho mucho de nosotros si no llegase por ellos yo no estaría cantando porque han sido lo que me han dado de comer realmente semanalmente al darme un espacio donde cantar entonces en ese sentido siempre han estado maltratados siempre en ese sentido la cultura no a lo grande por decirlo de alguna manera no a nivel industrial siempre ha estado maltratada y de hecho han sido los primeros que lo han sufrido entonces que si el gobierno no gobierno no la cultura en general nunca ha estado bien tratada en este país y en muchos otros yo te hablo de ese porque donde viví o si yo voy a tocar en Washington algún día pues te diré aquí tampoco que esté muy bien la costa en la próxima en vestidura de alguien a lo mejor en el hogar de Lady Gaga está allí María Pelaico y taconeando con una bata de cola te imaginas y un minito dulce te imaginas bajando la escalera con todas las banderas de los estadounidenses todavía no me he puesto las mascarillas te imaginas y me voy muy digna sin cantar y te voy muy digna con la flor y todo me encantaría montarme en el helicóptero así que me lleve para el aire ya 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 María hay que yo creo que hay que mirarnos desde la clave del humor siempre esas cosas porque al final si no nos acabamos muriendo por dentro y y aparte bueno el gobierno lo habrá hecho de la manera que lo ha hecho hay que decir que la cultura es segura que en este caso María Pelaes va a cantar el 27 de enero en el teatro Circo Price de Madrid a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde recordad cambio de hora en el marco de Inverfest un concierto con 500.200 músicos con la colaboración de Ricky Rivera que no se lo puede perder nadie que no se lo puede perder nadie vamos estamos encantadísimos de que estés dentro del calendario María ojalá nos volvamos a cruzar muchas más veces y compartamos muchos más momentos de risa y que la persona no se nos funda una luz bueno siempre hay solución que nos pongan un vinito ¿no? por supuesto y si no siempre esto es una moraleja de la vida si dan la huerta se vuelve a ver todo bien muchas gracias María mucho éxito mucha suerte en el concierto y que vaya todo genial ¿vale? Elex muchísimas gracias a ti un besazo muy grande chao chau chau